Así es, Ghost Trick en el 2020 Llegó la hora de hablar de uno de esos juegos fantasmas Porque trata de fantasmas, entienda Ay, siempre chistes malos Uno de esos juegos fantasmas que casi nadie conoce Y muy triste porque este juego cuenta con una historia Que hará que se te caigan las nalgas, que se te caigan las cejas Que se te caiga el cabello y que se te caiga el... En fin, no más rodeos, Ghost Trick Toda esta historia inicia cuando una detective waifu está en peligro Porque un tipo de piel color azul está por hacerle la matación Pero lo más importante de todo es que nuestro protagonista Está morido Pero que te cuento que el protahora es un fantasma Que no recuerda nada de sí mismo Y una misteriosa voz le dice que tiene que salvar a la chica Así que como el fantasma no tiene otra cosa mejor que hacer Después de todo está morido Decide hacerle caso a una voz misteriosa y salvar a la chica Y para eso cuenta con tres habilidades fantasmagóricas Así como el buen Danny Phantom nos enseñó Y la primera es manipular objetos Así que el fantasgorín manipula que manipula y... ¡Sas! Se muere la chica Pues F, supongo, ¿no? Y como la chica está morida y el fantasma no tiene algo mejor que hacer Decide reunirse con la misteriosa voz Y nos damos cuenta que esa misteriosa voz es un flexo Sí, una lamparita de escritorio La cual dice llamarse Rey Y ojito que este personaje que no hará nada en la trama del juego Es muy importante Y van a hacer que se te caigan los dientes Cuando se revele su verdadera identidad De tantas cosas que se te van a caer en este video Vas a terminar como el Hyakimaru de la historia de Dororo La lamparita le dice al fantasmita sobre sus otras dos habilidades fantasmagóricas Una es poder viajar a través de las líneas telefónicas Y la otra y más importante Es que puede entrar al cuerpo de alguien que acaba de morir Para regresar cuatro minutos antes de que esa persona muera Y así poder salvarla Cágate, dice el fantasma Se mete al cuerpo de la chica Y en efecto regresa cuatro minutos antes de que la chica muera Así el fantasmín vuelve a usar sus poderes de fantasmita Y logra salvar a la chica Y supongo que el compa de azul muere Pues no mames le cae una bola de acero al pobre Una vez salvada la chica El fantasmita debe de averiguar todo sobre él Y más importante Cómo murió y quién lo mató Pero el flexo le dice al fantasmín Que sólo tiene 12 horas Después de ese tiempo simplemente desaparecerá Así que sólo tiene hasta las 7 am Para averiguar todo lo necesario Que inicien los juegos fantasmagóricos El teléfono suena Y con eso el fantasmín Usando su poder de viajar a través de la red telefónica Se encuentra con unos extraños sujetos de piel azul Que parecen saber acerca del fantasmín El cual aparentemente se llama Cicel También ahí el Cicel descubre que la detective waifu De nombre Lin Tiene algo que ver con su muerte Por lo cual decide que debe de ayudarla Pero antes de eso debe salvar una mocosa Porque los hombres de piel azul también quieren hacerle la matación Así el Cicel viaja por los teléfonos Hasta llegar a la casa de la niña Donde se encuentra con un perrito que está morido Ah, chale, pobre perrito Cicel decide regresar 4 minutos antes de que el perrito muera Para así salvarlo y salvar a la mocosa El perrito como puede ver fantasmas Le da las gracias a Cicel Sí, el perrito puede hablar Y le dice que va a ayudarlo a su manera perruna de ser Pero también le dice un detalle muy importante Y es que el perrito recuerda todo de cuando murió Es decir que la detective también tiene los recuerdos de su muerte Tócatelas Imagínate que pudiera recordar eso El Cicel regresa donde está su cuerpo Que ya está siendo investigado por las autoridades Hasta que llega un detective chaburruco a echarse sus buenos pasos de baile Pero lo más importante es que la detective waifu Lin Se volvió a morir Y a partir de este momento dejaremos de llamarle detective Lin Y la conoceremos como la detective Krilin Porque morirá en más de 5 ocasiones la canija Prácticamente este juego consiste en salvarle la vida a cada momento De hecho, el Cicel apenas la salva esa vez Y no pasa ni media hora y la canijilla se vuelve a morir Lo importante es que con esto la detective Krilin ya puede hablar con el Cicel Incluso la canija se ríe cuando muere Dice, jajaja, que gracioso, me volvió a morir Jajaja, claro, como aquí tienes a tu fantasma tonto resucitándote Muérete las veces que quieras, caray La Krilin le dice al Cicel que ella está investigando la inocencia De un antiguo detective llamado Joe El cual mató a su esposa Y esa misma noche será ejecutado Así que le pide ayuda Porque el detective es muy importante para ella Porque la salvó hace 10 años Y como Cicel no tiene nada mejor que hacer Después de todo, solo tiene 12 horas para averiguar sobre su identidad y cómo murió Decide ayudar a la chica Y se entera de que Joe, por algún motivo, razón o circunstancia Lo conoce Porque le hace un dibujo bien chidori Pero lo peor de todo Es que Cicel se entera sobre quién le mató Ya que logra ver en una cámara de vigilancia todo lo sucedido Y descubre que la persona que le hizo la matación Fue la mismísima Lin Oh, pero si crees que esto es impactante Espérate a que sepas todo lo demás que sucede Por cierto, en la grabación también se ve un gato negro saliendo de la maleta de Cicel Y yo lo dejo ahí por si tú crees que es importante o no Cicel regresa con Lin Quien se volvió a morir Hazme el favor Aún con dudas de todo la salva porque cree que es lo correcto Y decide también ir a salvar al prisionero Regresando 4 minutos antes de que lo frían con una sillita de esas que te dan chispitas E incluso lo ayuda a escapar de prisión Pero el detective Chavo Ruco lo intercepta Aparte el prisionero ni quería escapar Porque él recuerda que hace 10 años le disparó un tipo que había tomado de rena a una niña Sí, la mismísima Lin Y es por eso que él se siente culpable y por eso quiere estar en prisión Pero el canijo del detective prisionero no le revela nada a Cicel sobre su identidad Porque eso no es muy de detectives Y mientras tanto los hombres de piel azul secuestran a la mocosilla Que nos enteramos es hija del prisionero detective Pero lo más trágico de las cosas que nos enteramos Es que la niña hizo un dispositivo para sorprender a su madre Pero algo salió mal y la terminó matando Es decir, el prisionero no mató a su esposa Fue la hija Nada más que desechó la culpa obviamente Y es por eso que está prisionero Pero también hay la teoría de que la niña no fue quien mató a la madre Porque se nos revela que hay otro fantasma desde hace 10 años Y que tiene la habilidad de manipular a las personas Mismo fantasma que manipuló a la detective waifu para que le disparara a Cicel Y si un segundo fantasma ya te parecía mucho Pues que te cuento que hay un tercer fantasma en juego Y no es ni más ni menos que el perrito Sí, el pobre perrito se volvió a morir Pero ahora tiene poderes fantasmas Y sus poderes consisten en cambiar dos objetos en posiciones Siempre y cuando tengan la misma forma Un poder un poco rebuscado para la historia del juego Pero funciona para el gameplay del mismo El Cicel y el perro, que se llama Misil, se me olvidó mencionar Ayudan a resucitar a un mongui que también murió Pero el perrito le dice a Cicel que no regrese 4 minutos antes de que él muriese Ya que el perrito, como buen leal compañero que es Quiere salvar a su dueña O sea, la mocosa que fue capturada por los hombres azules Y el perrito cree que siendo un fantasma será más fácil apoyarla El mongui ese que se murió, que tuvimos que resucitar Nos cuenta algo muy interesante Ya que él estuvo la noche de hace 10 años Donde el detective prisionero tenía apuntando un sospechoso Que tenía una red en la cual era Lynn Y se nos revela que el detective prisionero No disparó, por ende no mató a ese tipo Lo que verdaderamente sucedió fue que una especie de roca meteorito Cayó en ese sitio, si suena muy raro Y una esquirla del meteorito le dio al sospechoso Dato muy importante, ya que el sospechoso de aquella ocasión de hace 10 años No era ni más, ni menos que el mismísimo Cicel ¿What? Sí, Cicel murió hace 10 años, ¿sorprendido? Pues que te cuento que mientras todo eso sucede El cuerpo de Cicel se levanta y mata al detective Chaburruco ¿Qué está pasando, doctor García? ¿Te acuerdas de ese otro fantasma que tiene la habilidad de manipular cosas? Pues bien, ese fantasma tomó posesión del cuerpo de Cicel Y lo utilizó para matar al detective Chaburruco Y nos damos cuenta que ese fantasma es el sospechoso que murió hace 10 años O sea, ese tercer fantasma es Cicel Qué raro, ¿no? Pero no hay tiempo de explicaciones porque los compas de piel azul Que andan en un submarino aún tienen capturado a la mocosa Y también esos compas se encuentran con el cadáver del Cicel Controlado por el tercer fantasma Y le quitan la esquirla de meteorito que lo mató hace 10 años Así que Cicel el fantasmín junto con la detective Krillin y el perrito fantasma misil Viajan al submarino pero se les escapan los compas de azul Ya que su único objetivo era tener esa esquirla de meteorito Y matar a todos los involucrados en el caso Y como la mocosa y la detectiva están atrapadas en el submarino Pues todos morirán ahí Y justo cuando todo parecía perdido Alguien les ayuda Y ese alguien es el tercer fantasma Que se creó un cuerpo ficticio Y aquí agárrate de lo que puedas Porque se viene la revelación revelacionosa de todo El tercer fantasma se llama Yomiel Y su verdadero cuerpo es el cuerpo que creíamos que era el de Cicel Es decir que el Cicel que conocemos es otra persona Yomiel también comenta que todo aquel que muere cerca del fragmento de meteorito Obtiene poderes fantasmales Y como su cuerpo tenía el fragmento de meteorito Su cuerpo quedó en un estado de inmortalidad Por lo cual él podía salir a voluntad propia de su cuerpo Y manipular todo lo que él quisiera Como por ejemplo a la detective A la cual manipuló para que le disparara Aunque esta primero se resistió un poquito Y disparó hacia otro lado Y luego realmente la pudo lograr manipular Para hacerla pasar por una asesina Y todo esto porque Yomiel buscaba venganza Contra todos los involucrados En el caso de hace 10 años Por eso se juntó con los de piel azul Pero no contaba con que ellos lo traicionarían a él En fin, ahora solo queda que todos esperen paciente Su muerte en el submarino Pero como el cuerpo de Yomiel se quedó sin la esquirla del meteorito Es como si recién hubiera muerto Es decir que Cicel puede viajar 4 minutos antes de la muerte de Yomiel hace 10 años Así Yomiel, Cicel y el perrito viajan al pasado para intentar salvar la vida de Yomiel En la escena nuevamente vemos al detective prisionero Que en ese momento no era prisionero A Yomiel que en ese momento no era inmortal A Link que en ese momento estaba bien mocosa Y a un misterioso gato negro que tiene hambre Pobrecito Así que los fantasmas usando sus habilidades fantasmagóricas Salvan a Yomiel Aunque casi se les vuelve a morir la Link en el acto Pero con todo esto el Yomiel solo queda malherido El detective ya no estará preso La Link encuentra al gatito negro desmayado Y decide adoptarlo Y con eso nos espera un nuevo futuro para todos Pero llega el momento que todos estábamos esperando La verdadera identidad de Cicel es... Ay, 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 ay... El gato negro Cicel el gato negro Resulta que cuando Yomiel murió su alma se alojó en el gato negro Y estuvo viviendo en ese cuerpo durante bastante tiempo Cuando Yomiel se adaptó a sus poderes fantasmas Regresó a su cuerpo inmortal Y lo primero que hizo fue ir de regreso con su pareja Quien dejó una carta que decía Voy a alcanzarte en el cielo, Yomiel Dios, esas palabras me rompieron todo el corazoncito La esposa se llamaba Cicel Así que el Yomiel le puso ese nombre al gato Cicel Y ese gatito negro se volvió su compañero de viaje Todos esos 10 años Pero cuando Yomiel controló a Link y esta se resistió El primer disparo El que supuestamente falló En realidad le dio al pobre gatito negro Y como recordemos que Yomiel tenía el fragmento en su interior Es por eso que Cicel adquirió poderes fantasmas Pero en fin Como el pasado fue alterado Es decir, el fragmento nunca mató a Yomiel Es momento de regresar a un distinto presente Oh, pero antes de eso ¿Te acuerdas del flexo? ¿Listos todos para saber la verdadera identidad de este personaje? Antes quiero que pienses ¿Quién crees que es verdaderamente el flexo llamado Rey? Sé que la mayoría de ustedes no le atinará Ok, pues la verdadera identidad del flexo es Misil, el perrito En una línea de tiempo alternativa Donde Cicel no intervino porque no sabía usar sus poderes fantasmas Yomiel en persona se encargó de hacerle la matación a todos Recordemos que buscaba su venganza Incluyendo hacerle la morición a un perrito Que como murió junto a él Recibió también sus poderes fantasmas Pero como ya vimos Los poderes varían dependiendo de las circunstancias Así que la habilidad del perrito En esa línea del tiempo Le permitió viajar 10 años en el pasado Así que espero en ese lugar todo ese tiempo Para con ayuda de Cicel Corregir todos los errores Y como tal los fantasmas no desaparecen a las 12 horas Como ya habíamos visto con Yomiel Solo que el perrito le dijo esto a Cicel Para meterle presión Desgraciado perrito Y ahora sí Liberados de todas las dudas Un nuevo presente se abre para todos En el nuevo presente todos son felices, guapos y contentos La esposa del detective prisionero está viva El detective prisionero ya no es un detective prisionero Nada más es un detective El detective Chavo Ruco se volvió bien mamalón Todos los extras también son bien felices Los de piel azul bien gracias Y el gatito Cicel recuerda absolutamente todo lo que pasó Y no solo eso La esquirla que se desvió y no dio en el cuerpo de Yomiel Le dio en el cuerpo de Cicel Por lo cual ya te imaginarás Que sigue teniendo sus poderes fantasmas Y ahora es inmortal Y por último Yomiel está prisionero Pero está muy feliz Porque su waifu Cicel está viva Y lo va a visitar Y así todos son felices, guapos y contentos Fiiiinnn ¿Eh? ¿Nani, nani? ¿A-Gumi Hoshu ir no? ¿Túmero que hay gente que tomó el arco de la pared? ¿Túmero que hay gente que tomó el arco de la pared?